Cuando la pasión se trunca, no vuelva no para mí, no vuelva no para mí. Cuando la pasión se trunca, no vuelva no para mí, no vuelva no para mí. Cuando la pasión se trunca, no vuelva no para mí. Cuando la pasión se trunca, no vuelva no para mí. Quiero que el tiempo se trunca. Cuando la pasión se trunca, no vuelva no para mí. Cuando la pasión se trunca, no vuelva no para mí. Cuando la pasión se trunca, no vuelva no para mí. Cuando la pasión se trunca, no vuelva no para mí. Cuando la pasión se trunca, no vuelva no para mí. Cuando la pasión se trunca, no vuelva no para mí. Cuando la pasión se trunca, no vuelva no para mí. Cuando la pasión se trunca, no vuelva no para mí. Cuando la pasión se trunca, no vuelva no para mí. Cuando la pasión se trunca, no vuelva no para mí. Y tienes razón mejor, en ese es el corazón Pues aunque el tiempo camina, pues aunque el tiempo camina No se acaba de pasar, pero no hay nada ¡Vamos! ¡Vamos!